Buenas tardes. Bursaco, ex dueño de la empresa Torneos y Competencias, de estar detrás de los sobornos y de señalarlos falsamente al declararse culpable en Estados Unidos para reducir su condena por el mismo caso. Bursaco pagó al menos 21 millones 600 mil dólares en multas, tras ser acusado de desembolsar millonarios sobornos para asegurar a su empresa los derechos de retransmisión de la Copa América. Los tres implicados son señalados de participar en un esquema para pagar sobornos a los directivos del fútbol latinoamericano, en particular de la Conmebol, para asegurarse lucrativos derechos de transmisión de los partidos de la Copa Libertadores y Copa América, así como partidos de clasificación y amistosos para el Mundial. Este caso forma parte del megaescándalo de corrupción conocido como FIFAgate y fue destapado por Estados Unidos en 2015. La justicia ha acusado a 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos. De ellos, 27 se declararon culpables, cuatro han muerto y media docena han sido sentenciados.